¿Qué pasa chavales? Nuevo vídeo de tradeo, hay mucha gente diciendo Waki, las marquesinas filtradas, ¿cuándo lo vas a subir a YouTube? Pues chavales, vídeo de inversión con las marquesinas filtradas, ya la tenemos filtrada Y antes que nada, quiero avisar de que las marquesinas es muy difícil que una vez que se filtren la cambie Pero es posible que la cambie en algún partido Es muy difícil, ¿alguna vez ha pasado? Pues alguna vez, pues seguramente haya pasado Pero es muy difícil, así que chavales, inversión de las marquesinas filtradas Antes que nada, la inversión la mandé ayer por mi grupo bidetradeo Ya estaba ayer mandada, voy a entrar al grupo bidetradeo Suscribete a mi canal de Twitch, que me voy a comprar y es totalmente gratis Entras un mes al grupo bidetradeo, pagando 30€ todo el FC24 Tenemos aquí las marquesinas filtradas Tenemos primer partido, Galatasaray-Besiktas Partido que no le importa a nadie, aquí no piden jugadores de los equipos Ya sabéis que cuando más suben es cuando piden un jugador de cada equipo O uno de uno de los dos equipos Pasamos al siguiente partido, partido que tampoco sería interesante para invertir Volburgo contra Leverkusen Partido que tampoco es interesante para invertir Ahora sí vienen los partidos interesantes para invertir Vienen dos partidos con el que vamos a ganar bastantes monedas en el FC24 Tenemos aquí chavales, tenemos Milan-Juventus Partido que yo dije, vamos a hacer inversiones sobre este equipo Sobre este partido Aquí habría que invertir en cartas de la Juventus Pero muy importante Aquí normalmente habría que invertir en cartas de la Juventus Están cargas las cartas de la Juventus ¿Qué pasa? Que la Juventus tiene equipo femenino La Juventus tiene equipo femenino Y la Juventus al tener equipo femenino Aún crea que Italia Italia, Italia, Italia Aquí Al ser en un equipo de la liga femenina Que tiene equipo Pues no sube lo mismo La Juventus va a subir menos ¿Por qué? Porque no es lo mismo que pidan un jugador de 15 A que pidan uno de 40 En la Juventus hay muchísimos más jugadores con las mujeres Así que aquí recomiendo yo Pillar jugadores del Milan Porque el Milan no tiene equipo femenino Y si te piden jugadores del Milan Pues tío, 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 van a subir bastante Ejemplo El Torino la semana pasada El Torino la semana pasada Te puso unas 5.000 monedas Porque no tiene equipo femenino Están las cartas del Milan a 700 monedas Mañana en recompensa, chavales Las inversiones hacen la mañana en recompensa No las pilléis ahora, acá la tienes ahí Mañana en recompensa, chavales A full Mañana después A full A full A full A menos de 500 monedas Jugadores del Milan A menos de 500 monedas Mañana en recompensa A full En night pin Oros Plata Bronce Lo que sea 500 monedas Uy, me han salido dos cartitas Yo he invertido bastante ya Y último partido, chavales Tenemos Chelsea Arsenal Aquí importante Porque hay gente invirtiendo en jugadores del Chelsea Y del Arsenal A mil monedas Hay gente invirtiendo en jugadores del Chelsea El Chelsea y del Arsenal Están a mil monedas A 1950 A 850 Están rozando las mil monedas Hay gente invirtiendo en mil monedas Tanto Chelsea como Arsenal Os voy a decir un truco Para que ganéis más monedas Están a 900 monedas Prácticamente los dos equipos O sea, vale Es un truco Muy fácil Cuando piden Marquesina Da igual Si piden del equipo masculino O del femenino Porque piden de los dos O sea, vale Que hacéis pillando jugadores del Chelsea A mil monedas Cuando están los del equipo femenino A la mitad Están a la mitad, chavales Están a 600 Pillar jugadores del Chelsea Y del Arsenal Femenino Porque aparte La web app se buguea La web app cuando se buguea Piden jugadores femeninos En vez de masculinos Y hace que los jugadores femeninos Suban más Jugadores del Arsenal Y del Chelsea Si es femenino Pues mejor Si es masculino Os va a costar más caro A menos de 500 Bueno, chavales Os voy a enseñar más o menos Yo lo que he invertido Yo tengo invertido ya Del otro día que invertí Aquí tenemos Pepes Aquí tenemos a Pulisic Y ya es Todo muy barato, chavales Más Pepes Esportielo ¿Cuánto? A 450 monedas 450 450 Bueno, no sé si ponen 450 Pone 400 Porque lo estoy mirando Bien ordenado por la cámara Todo a 400 monedas Chavales Está todo comprado a 400 monedas Es una locura Es una locura, chavales Todo comprado a 400 monedas Y chavales Ya sabéis Si queréis más vídeos De este estilo Pues Dadle a gustar el vídeo Si no lo estáis Y hasta la próxima Adiós Mañana estaremos en directo En mi canal de Twitch Link en la descripción Avisando de vender estas cartas ¡Gracias! ¡Gracias!